Paco dime Una fogata Una fogata Vamos a acampar o que Ok Como ven pinche gente Que se vayan por otro lado No, 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 no Estoy sintiendo el fuego No Ey wey Que 15 de septiembre Ganó el canelo Como viste la pelea Paco No me eches así Creo que ya es No me va a funcionar Oye Estoy sintiendo el fuego Se desegó la chino Se desegó la chino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me va a funcionar No me va a funcionar No me va a... No me va a funcionar